Por otra parte, el candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, se reunió con integrantes del Magisterio Poblano, perteneciente a la sección 51 y 23 del CENTE, quienes, a través de su dirigente estatal, Cirilo Salas, le manifestaron el respaldo con el Ejército Magisterial, que cuidará de manera muy puntual las urnas este 4 de julio. Estamos aquí reunidos por el Compromiso de Puebla, estamos los maestros y nuestras familias para dar el apoyo a todos los candidatos que tenemos por Compromiso de Puebla. Aquí estamos, aquí está el Ejército que va a cuidar el proceso electoral, aquí está el Ejército que va a cuidar que haya de contrasear en Puebla y en el Estado de Puebla. Los ciudadanos, los maestros y maestras, personal de apoyo, compañeros pensionados y jubilados, que venimos por voluntad propia, que creemos que Puebla puede ser mejor. El dirigente magisterial expuso las necesidades de los integrantes del sindicato que él encabeza como la jubilación y la pensión a los maestros. Al próximo gobernador de Puebla, a Rafael Moreno Valle, que los maestros tenemos un gran problema, que es nuestra jubilación y nuestra pensión y queremos que lo pongan en su plataforma política, porque hoy tenemos maestros y maestros que tienen que esperarse 6 o 7 años para poder jubilarse. Tenemos un gran rezado. Por ello, hoy le pido que cierto gobernador se fortalezca el pidecomiso de pensionados y jubilados. Uno de los invitados especiales fue el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien durante su discurso exhortó a los poblanos a realizar la alternancia en el Estado. Amigas, amigos, que vamos en Puebla a escribir una página histórica, no solamente de Puebla, sino de México. Estamos ante la posibilidad de que un sueño se haga realidad. Muchos mexicanos que queremos entrañablemente a Puebla, entrañablemente a Puebla, deseamos un mejor futuro para Puebla. Basta de percibir que el destino está escrito. Escribamos nosotros nuestro destino y generemos por primera vez en la historia de Puebla la alternancia democrática y la posibilidad de una vida más digna para todos. El funcionario federal aseguró que en las próximas elecciones en el Estado de Puebla pasará algo como el 5 de mayo. Colegas, queridos colegas, maestras y maestros de Puebla. Es hora histórica de que un trabajo fundamental que nosotros como maestros y ustedes en particular en Puebla han desplegado por muchos años, cobre finalmente frutos. Son ustedes, maestras y maestros de Puebla, quienes han construido algo fundamental para el ejercicio de la democracia. Y eso que es fundamental para el ejercicio democrático es la madurez cívica, la educación cívica que ustedes con su esfuerzo determinante y sostenido han construido para Puebla. Maestras, maestros, es el momento de escribir una página nueva en la historia de Puebla. Todo el país, todo México está observando con atención lo que sucede en Puebla porque va a suceder algo muy parecido a lo que sucedió el 5 de mayo de 1862. ¡Vamos a la gran batalla de Puebla!